Tiene que bailar esta rola, vamos a poner una, fíjense, viejita, pero bien bonita, agárrense que ahí les voy, súbele papá perro Cuando el barrio tenía como 15, sí o no canal, ándale Sá, sá, vega, juega Súbrele al brillo papá, no manches, no veo Súbrele papi, vega, sá, sá, vega No te traje una manta, no la podía hacer Te traje a toda mi banda Para que la des a conocer Y dos cáncer mis compañeros Puro San Juanero Puro San Juanero Toda la perro banda Corrías Dos, dos, cinco, dos, cinco, dos, cinco Era grande el cariño que me tenías Que recuerdo barrios, que recuerdo Fueron testigos Y nuestro amor era infinito ¿Cómo dices? Y con su resplandor Vamos un ratón Toda su bandota Y la banda del kinder De amarnos bajo de la Cántala barrios Cántala Oye Eso sí Eso sí La cantamos Porque me ha secado Solo entre los charcos Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Ahora los luceros Mucho apagado Y todos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Y esto es El sabor Mi compadre Chucho Miguel 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 Upa 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 Sale de la La abraza Llega 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 Un sabor Upa 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 Vamos a ver Vamos a bailar Llega Solo me queda El mar Aquellas noches Cuando lloví Bajo la luz El cielo Me recibí Era grande El cariño Que me tenía Hasta los luceros Fueron testigos Que nuestro amor Era infinito Y con su resplandor Que bonito bailar Al besarnos y amarnos Bajo del agua Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Voy por ti llorando Y ahora los luceros Su luz se apagados Su luz se apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Amor Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Su luz se apagado Su luz se apagado Y juntos la tristeza Lloran por tu ausencia Amor Bajo de la lluvia Bajo de la lluvia Sabe venga Ya Vamos Venga Ay que chida Rola No, no, no.